Música Les voy a contar una historia que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Un individuo miserable y andrajoso, muy parecido a un mendil, se atrevió a entrar un día en la residencia de su majestad. Y en ausencia de éste, ocupó el trono sin vacilar. Los guardias, adivinando algo insólito y tal vez sobrenatural, no se atrevieron a echarlo a la calle. Llamaron al jefe de guardias, que acudió enseguida y le dijo al hombre de los harapos, ¿Sabes que estás ocupando el trono de su majestad, excelencia de todas las tierras y máxima autoridad? Sí, lo sé, contestó el individuo. ¿Sabes quién es su majestad? Lo sé, y yo estoy por encima de él, dijo el intruso mientras se acomodaba en el trono. El jefe de guardias, reflexionó un instante, después alzando la voz, dijo, ¿No sabes que por encima de su majestad está solo San Gabriel? Lo sé. ¿Y sabes quién es San Gabriel? Lo sé. Y yo estoy por encima de él, contestó el intruso mientras se miraba las uñas. Los guardias estaban escandalizados. Grandían sus armas para descargarlas sobre el intruso. El jefe de guardias los detuvo con un gesto y volvió a preguntar. ¿No sabes que por encima de San Gabriel está solo Dios? Lo sé, dijo el intruso. Y yo estoy por encima de él, por encima de Dios. No sabes lo que dices. Por encima de Dios no hay nada, nada. ¿Has entendido? Nada. Mientras el intruso, muy seguro de sí mismo, y sentado en el tron, contestó. Lo sé, porque yo soy esa nada. ¿Qué? Yo soy esa nada. Yo soy esa nesh. Soy esa nada. Gracias por ver el video.